Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California, de tu libro en 21dias.com. Saludos para todos ustedes y gracias por este tiempo. Hoy quiero dedicar este video a un caso de estudio de los más de 18 libros que publicamos en nuestros primeros 12 meses de existencia como proyecto de apoyo editorial para los escritores independientes. Quiero traer delante de ustedes un modelo que me parece espectacular porque es un modelo que siguió exactamente todas las pautas que nosotros planteamos desde el inicio de nuestro proyecto. Cuando nosotros decíamos que nos convertíamos en facilitadores, en asesores y en aliados de cualquier profesional, de cualquier industria, de cualquier especialidad que quisiera lanzarse como escritor independiente para aumentar su marca personal, su presencia y sus proyectos pudiesen crecer y explotar, bueno, la teoría se cumple. Cuando son bien establecidas las hipótesis y se llevan a cabo los procesos, la teoría se lleva a la práctica. Hoy quiero poner este caso de estudio, quiero felicitar particularmente a Lucy Perrault. Ella es una escritora canadiense que vive en la ciudad de Puebla, en México. Lucy es una psicoterapeuta que hace unos meses vino con un proyecto de un libro. Ella ya es conferencista, ella ya es profesional, ella tiene mucha experiencia, pero le hacía falta un elemento que fuera el detonante de su profesión y de su proyecto de vida. ¿Cuál era? Un libro. Cuando Lucy vino conmigo, me decía, Edgardo, he tenido tantos años la idea de escribir un libro, pero no sé por dónde empezar. Y yo le dije, Lucy, tú tienes el material para el libro y me dices, sí. Muy bien, entonces lo vamos a estructurar. Estructurar. Hicimos una reunión, nos pusimos de acuerdo en varios títulos para el libro y después ella me dijo, en base a esto yo quiero incluir este material en tantos capítulos. Lo analizamos y tomamos una decisión. Yo vi lo material y lo primero que hicimos fue crear un nuevo título para el libro. Ella tenía otras propuestas, pero yo le dije, Lucy, tú lo que estás transmitiendo en tu libro son procesos en los que las personas pueden aprender a desarrollar una vida sana emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Por lo tanto, yo te propongo que tu libro se llame La Ciencia de la Vida. ¿Por qué? Porque vivir no es una moneda al aire y no es un boleto de lotería. Las personas pueden decidir la calidad de vida, la felicidad, el nivel de felicidad, porque no controlamos las condiciones, no controlamos las circunstancias, pero nos volvemos, nos podemos volver expertos en la ciencia de la vida, de cómo reaccionamos ante cada situación para pronosticar hacia dónde va la felicidad, el nivel de estrés, el nivel de tranquilidad, el nivel de satisfacción. Y eso es lo que Lucy Perol hizo en su libro. Después de que hicimos y terminamos el trabajo, hicimos la publicación físicamente y digitalmente, se nos viene el reto que viene para todos los escritores. Y esto lo estoy compartiendo incluso con aquellos que son mis clientes y con aquellos que están pensando en publicar un libro. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo doy a conocer mi proyecto? Bueno, Lucy siguió todas las pautas que nosotros le recomendamos. ¿Verdad? Cada escritor es libre de hacer lo que quiere porque las motivaciones son diferentes. Pero en el caso de Lucy pasó lo siguiente. Ella hizo la versión internacional que se distribuye desde la plataforma de Amazon para cualquier país del mundo, sea digitalmente o sea físicamente. Nosotros le damos mucho valor al tema físico porque cuando el libro es físico, te permite ponerte en una categoría diferente que solamente ser un escritor digital. ¿Ok? Entonces, Lucy tenía un reto enfrente. Tenía la feria, la vigésima octava feria nacional del libro en la Universidad de Puebla. Lucy presentó su libro, sometió su libro y fue invitada para hacer el lanzamiento de su libro en esa feria. Fue muy bien recibido, tuvo un lleno total en la sala. Fue una actividad fabulosa. Después, Lucy siguió las indicaciones y preparó un teatro con 600 personas donde dio la conferencia que se llama La Ciencia de la Vida e hizo el lanzamiento oficial de su libro. Ya solamente ella, fuera de lo que era una feria. Éxito total, éxito rotundo. Luego siguió las pautas de Mercadotecnia y su asistente, Patty hizo un tremendo trabajo enviando el libro a los diferentes medios de comunicación con un boletín de prensa. ¿Cuál fue la respuesta? Vinieron las invitaciones a los medios de comunicación y finalmente una radio en la Ciudad de México ha decidido darle a Lucy un espacio para tener su propio programa de radio que se llama La Ciencia de la Vida. Les cuento todo esto porque esto es lo que puede pasar en tu vida. Esto puede pasar en tu profesión. Esto puede pasar en tu carrera. El mundo está esperando por escritores. El mundo está esperando por obras que vengan a contribuir a que el mundo sea un lugar mejor, que los seres humanos seamos más productivos, que seamos más felices, que tengamos un éxito integral. Así que yo te invito, si tú quieres información de cómo pasar por este proceso y tienes una idea clara en mente de qué es lo que quieres hacer, visita nuestra página tulibroen21dias.com. Ahí hay un formulario. Puedes solicitar una entrevista y podemos platicar de tu proyecto. Puede ser tan pequeño como un libro de 50 páginas o puede ser un libro de 200 páginas con aplicación académica. Estamos abiertos a poder analizar todas las posibilidades. Gracias por este tiempo. A Lucy, hasta Puebla, México. Un abrazo de felicitaciones. Estamos extremadamente orgullosos contigo y como tú lo dijiste, bueno, mi nombre quedó inmortalizado en el título del libro y en tu nuevo programa de radio. Te felicito, pero al final eso es lo que queremos. El éxito de ustedes es nuestro éxito y estamos comprometidos. Éxitos y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.